Terelu Campos, Carmen Borrego, lo vuelven a hacer, increíble, pero cierto te lo voy a contar, yo no me lo puedo imaginar, te lo cuento ya. Terelu Campos, Carmen Borrego Protagonistas, sí, protagonistas de hoy viernes. Y os voy a decir el porqué. Sabéis que llevamos varios días, varias semanas, con el tema del hijo de Carmen Borrego, de José. Hemos criticado por activa y por pasiva a José María, el hijo de Carmen Borrego. Hemos criticado por activa y por pasiva a la nuera o exnuera Paola de Carmen Borrego. Pero, Carmen Borrego y Terelu Campos, de verdad, se merecen esa defensa que hemos hecho, o esa defensa que se le ha hecho prácticamente en todos los platos de televisión. De verdad, hoy viernes, a primera hora de la mañana, os puedo decir que no. A mí me han defraudado, bueno, Carmen menos, pero Terelu mucho, me han defraudado muchísimo, muchísimo. Os lo voy a contar todo, os voy a decir cosas que no sabéis. Pero antes de nada, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después que vas a tardar nada, dos minutos, dos minutos digo yo, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Y ahora sí, porque mirad, hemos tenido que escuchar y ver la semana pasada, por un lado a Carmen Borrego, que llegó de Supervivientes. Hasta ahí estaba de acuerdo, es verdad que ella tiene sus platos de televisión, ella es normal que vaya al programa Supervivientes, porque para eso ha ido. Pero ya la gran sorpresa la semana pasada la dio Terelu Campos, nosotros la adelantamos aquí. Terelu Campos reapareció en Telecinco, en el programa de viernes, hablando de todo este tema, de su sobrino, de su hermana. Ya realmente ese momento no lo entendí muy bien, pero bueno, al final, oye, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y es verdad, oye, si le dan un dinero, tal, oye, pues mira, que se siente en un programa. Pero ya lo que ha pasado esta semana, lo que va a pasar hoy viernes, es rizar el rizo. Hemos tenido que leer el pasado miércoles, en el blog que tiene Terelu Campos, en la revista Lecturas, pedir a su sobrino que no hable de ella, le ruega que no hable de ella, que no hable de Terelu. Eso se lo pide al hijo de Carmen Borrego. Y ahora va Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego, y se sientan esta noche en el programa de viernes. Terelu Campos ha querido ella dejar claro que va como colaboradora, porque se va a sentar como para preguntarle a su hermana. Después, por otro lado, Telecinco dice que no, que va como invitada. Puede ser una invitada colaboradora, no lo sé, será un nuevo término ahora que se están inventando la familia Campos. Pero, de verdad, de verdad, que hay que pasar por caja para absolutamente todo. Sabéis que yo me llevo bien con Terelu. O por lo menos me llevaba bien, yo ya tengo ya hasta mis dudas. Carmen Borrego sabemos. Carmen Borrego, mirad lo que le está pasando. Carmen Borrego lo ha vendido todo. Lo vende todo, no perdona una. Lo hemos vivido directa e indirectamente siempre con Carmen Borrego. Pero, ya lo de Terelu Campos también meterse en este fango. Es como que le dan igual 8 que 80, que lo único que quieren es realmente hacer caja. Y bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, se están equivocando muchísimo. Porque si están criticando a José María y a su mujer por hacer una entrevista o do exclusiva o lo que quiera, y después hacen lo que hacen, es decir, están vendiendo absolutamente todo. Tanto Carmen como Terelu. Todo. Cuando digo todo, es todo. A mí me da hasta pena ya. Porque han entrado en un bucle. Que es que no hay ya una reunión familiar en privado. Sí, porque estas cosas, como lo tienen que arreglar, o por lo menos intentar arreglarlo, es sentándote con tu hijo, sentándote con tu familia, como podemos hacer cualquier persona. Pero no públicamente. Todo se está haciendo público. Le va a pasar, le va a pasar una factura tremenda. Aunque se crea Terelu, que no. Aunque se crea Carmen Borrego, que no. Le va a pasar una factura tremenda. Porque ya estamos llegando a un nivel tan, tan bajo. Que si no hay un plató de televisión, no hay vida. Todo pasa por un plató de televisión. Y al final, la que no quiere entrar, pero está entrando, es la hija también, Alejandra. Es que ella está tremendamente cabreada con su madre, con su hermana, por todo lo que está pasando. No entiende que todo, 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 todo haya que hacerlo cara al público. Pero al final también, Alejandra entra al trapo. Es una situación que yo, conociendo como conozco esta familia, me parece desgarradora, muy desgarradora. Porque todo lo tienen que vender. Todo hay que pasar por caja. Todo hay que pasar por un plató de televisión. Yo lo único que digo es que en la vida todo se paga, todo se paga. Y esto lo pagarán, que sí, que seguro. Pero es que estoy completamente seguro. No digo que lo paguen en plan de que no tengan trabajo. No, yo no digo eso ni le deseo, ni muchísimo menos. Hombre, cómo lo voy a desear. Pero sí lo van a pagar en el plan familiar. O mejor dicho, ya lo están cobrando. Lo de su hijo, José, no es casualidad. No es ninguna casualidad. Es meterlo a puñetazos dentro de este mundo que al final mira por dónde va. Segunda entrevista que da y ya la está reventando públicamente. De verdad, no todo vale. A mí me han decepcionado, os lo digo de verdad. Carmen Morrego menos, porque a Carmen Morrego se le veía venir. Pero a mí Terelu Campos, y os lo digo muy seriamente, me ha decepcionado. Porque no todo vale en esta vida. No todo puede ser hacer caja. De verdad. Es una pena. Yo lo que quiero es que me dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, ¿qué os parece esta reapareción ahora de las dos en The Viernes? Que todo tenga que ser bajo un talón y que todo tenga que ser público. Quiero que me lo digáis aquí abajo, en la caja de comentarios. Y hoy, atentos, porque empezamos ya con normalidad el canal. Ya estoy mucho mejor. Mirar ya a la hora que es. Son las 7 y cuarto de la mañana. Estamos ya grabando el primer vídeo. Espero coger el pulso del canal poco a poco. Porque la verdad que, oye, que al final entre una cosa y otra hemos estado una semana con muy pocos vídeos. Porque no he estado bien de salud. Señores, dejadme aquí abajo en la caja de comentarios, ¿qué os parece todo este desastre? Porque realmente es un desastre. Y nosotros seguiremos informando. Buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.